Jurassic World Alive Así que bien, año nuevo, nuevas criaturas En esta versión hemos introducido nuevas habilidades, nuevas criaturas y en general una experiencia de Jurassic World Alive actualizada obviamente para inicios de 2021 Si estás ansioso por saber, pues bueno, todos los cambios, sigue leyendo Primero vamos a, bueno, hay cuatro apartados que son nuevas habilidades, actualizaciones de criaturas, nuevas criaturas y corrección de errores y problemas conocidos Obviamente la conexión de errores y problemas conocidos no lo vamos a tocar Y vamos a las nuevas habilidades que seguramente estarán viendo, pues bueno, capturas de lo que les estaré diciendo Tenemos el golpe tortuoso que esto es para el Obiraptor y el Obilofosaurus que supongo que va a ser un nuevo híbrido Obtienes un 75% de probabilidad de esquivar el 66.7% de daño durante dos ataques que dura un turno Y se aumenta la probabilidad de golpe de crítico en un 30% durante dos ataques durante dos turnos El objetivo del oponente es el más bajo de vida Ataca por uno, reduce el daño del oponente en un 25% durante cuatro ataques durante dos turnos Supongo que estas dos partes será para obviamente las raids Pues bueno, un nuevo ataque que es el golpe tortuoso que bueno, es bastante interesante Después tenemos el Rampage Cuning Rampage que este es para el Dakotanops que es un nuevo híbrido supongo Objetivo de mayor daño elimina el aumento de crítico y el aumento de ataque Reduce la probabilidad de crítico en un 100% y reduce el daño en un 50% durante un turno Y es un daño por dos y tiene un enfragmiento del 1% o sea que tienes que esperar un turno Y ya después obviamente utilizarlo Y tiene la habilidad obviamente de la venganza Es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que ya no tienes que esperar un turno Y lo tienes pues para el ataque Pues bueno, una nueva devastación que es bastante interesante Y después tenemos Alboroto de Superioridad que este es para el Ankylodicurus Un nuevo híbrido o un nuevo dinosaurio Limpia la distracción, objetivo más rápido, reduce la velocidad en un 50% durante un turno Y es un daño por dos Y obviamente tiene su enfragmiento de dos turnos Y esas serían las tres habilidades que tenemos pues nuevas La verdad es que bueno, creo que la única que llama la atención es el golpe tortuoso Tanto como la otra devastación como el alboroto de superioridad Pues bueno, creo que ya son algunas habilidades que bueno, ya más o menos teníamos conocidas en el juego Pero pues bueno, siempre está bien que nos sigan añadiendo pues bueno, nuevas cosas Y ahora vamos con la actualización de criaturas Y vamos a leer lo que se nos dice Como se dice en una ocasión anterior Haremos modificaciones en las criaturas cada dos actualizaciones Sin embargo, tenga en cuenta que puede haber casos en los que hagamos algunas modificaciones intermediarias Esta vez nos centramos en el Grifolit Ya que es diferente a la mayoría de las criaturas Con su inicial combinación de curación, aumento de defensa y prevención de intercambios Las peleas entre dos Grifolit podrían ser largas y sin incidentes Bueno, eso la verdad yo no sé si sean largas pero lo más probable es que sí Grifolit, habilidades, curación de emergencia que ahora es por dos Cambia a curación de emergencia de 1.5 Ok, ya le dieron un primer nerfeo Los atributos, el ataque de 1.100 cambia a 1.250 Le subieron el ataque Y las resistencias para el aturdimiento cambió de un 100% a un 75% Y de la prevención cambia de un 0% a un 67% Más que nada, pues bueno, creo que lo están balanceando más o menos Así que bueno, pasamos con el Parasaurolophus Lux Que Parasaurolophus Lux ya no es una criatura exclusiva de la noche Esta criatura iluminadora está disponible todo el día para disfrutarse en el juego Creo que este cambio no era tan importante Sin embargo, pues bueno, ahí está Y terminaríamos con las nuevas criaturas Que la primera sería el Obiraptor La verdad, algo interesante que nos hayan traído el Obiraptor Que es raro, astuto, crítico, esquiva y aplica la distracción Arqueotipo, astucia, subasquetipo, jugador Bueno, esto creo que la verdad no nos interesa Vamos con los atributos que de vida tiene 1300 Más bien, de daño tiene 1300 De vida 2700 Velocidad 129 Y un porcentaje de crítico del 15% Las resistencias es 100% a la distracción Y 100% a la reducción de probabilidad de crítico Pues nada, otro cañón de vidrio Que desafortunadamente como no tiene resistencia a la velocidad Pues bueno, cualquier tanque se lo va a estar limpiando Y el que muchos estuvieron esperando Que era el Dakota Raptor Que es un épico Y pues bueno, vamos a ver sus atributos De daño tiene 1200 de daño Una vida de 3150 Y una velocidad de 129 Y un porcentaje de crítico del 5% Las resistencias es que 100% a la distracción Así que pues bueno, nuevamente otro cañón de vidrio Que pues bueno, como no tiene pues obviamente resistencia a la reducción de velocidad Pues obviamente va a ser destruido por cualquier tanque Y ahora pasamos con los híbridos Que el primer híbrido tenemos El Ovilofosaurus Que es un épico Que esta es la combinación del Oviraptor Más el Dilofosaurus Y bueno, vamos a ver los ataques Que tiene 1200 de vida Tiene más bien 1200 de ataque Disculpen 2850 de vida Y 125 de velocidad Y el 5% de crítico Resistencias 100% a la distracción Y a la reducción de probabilidad de crítico Nuevamente Otro crítico Bueno, otro híbrido Que es cañón de vidrio Y nuevamente va a tener el mismo final Y el siguiente sería el Dakotanovs Que es un híbrido legendario Que es entre el Gorgonops y el Dakota Raptor Y tiene de vida Bueno, más bien tiene de daño 1200 de vida 3300 Una velocidad de 131 Y una probabilidad de crítico del 10% Y las mismas resistencias Por Dios O sea, literal estuvieron copia y pega de resistencias Wow Wow, me sorprende Y después tenemos el Ankylodicurus Que es la fusión de un Doidicurus Y el Ankylocodon Que pues bueno Vamos a ver sus atributos Ah bueno, vulnerabilidad superior Bueno, los ataques Es una vulnerabilidad superior De control de velocidad Escudo de burla de grupo Impacto resistente Y alboroto de superioridad Que esto ya lo habíamos visto antes Y los otros ataques Creo que ya todos los conocemos Tiene de daño 1150 Vida 4200 Velocidad de 108 Y porcentaje de armadura De 35% Y un porcentaje de crítico Del 15% Las resistencias 100% A los aturdimientos 50% A la distracción 50% Al desangrado 100% A la vulnerabilidad Y 50% A la deceleración La verdad es que bueno Creo que aquí ya no hubo un copia pega Y pues nada Es todo lo que nos trae La nueva actualización Sinceramente Yo esperaba mucho más Creo que es una de las actualizaciones Más Más Flojas Que nos ha regalado Ludia Aunque bueno El contenido ya se estaba repitiendo Creo que la verdad Creo que muchos de nosotros Ya sentíamos las actualizaciones Como muy repetitivas Ya que siempre nos traían lo mismo Una que otra nueva habilidad Uno que otro híbrido Y pues bueno Un nuevo Apex Muchos seguramente Estuvieron decepcionados Porque no salió un nuevo Apex Aunque seguramente Si hubieran Añadir un Apex Pues creo que todos Estuvieran emocionados Pero obviamente Esto ya no se puede Ya que aparte Del calendario Pues bueno Ya está saturado Por Apex Y por otras raids Pues lo más seguro Es que se queden así Y ahí en fuera Pues nada Las habilidades Es que no sean la gran cosa Realmente me dan igual Las habilidades Las actualizaciones De criaturas Pues el Grifolid Es una criatura Que nunca me llamó La atención Ahora pues creo Que menos me va a tratar O me va a llamar La atención El Parasaurolofus Lux La verdad es que no entiendo Por qué lo hicieron Como actualización Creo que esto Ni siquiera es como Una actualización De una criatura Pero en fin Y las nuevas criaturas Pues bueno Es una copia y piega De las puras resistencias Y nos están trayendo Pues a casi Puros cañones de vidrio A excepción De el Ankylodicurus Que es el único Que me llamó La atención En sí De ahí en fuera Pues bueno Creo que Ludia Pues una actualización Muy floja Pero pues bueno La verdad es que ya Las actualizaciones Que esperaba De aquí en adelante De Ludia No es que esperaba Muchas cosas Porque lo más probable Es que si sean Las actualizaciones Próximamente Chicos A menos que Ludia Se ponga las pilas Y nos saque Un nuevo modo de juego O por qué no Algunas de otras cosas Diferentes Así que pues bueno Chicos Quiero que acá abajo En los comentarios Me pongas Que opinas De esta actualización La verdad Una actualización Muy floja Y del contenido Pues nada Diferente Al anterior Contenido Repetitivo Que nos había traído En las anteriores Actualizaciones Así que pues nada Pues nada No quiero hacer Este video Más largo De lo que va a ser Así que pues nada Déjenos un like Compartan Suscríbanse Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Chicos Pues nada Si te ha gustado El video Recuerda que aquí Te puedes suscribir Y obviamente Aquí te dejo Una lista De reproducción Y un video Que te va a gustar Y pues nada Déjenos un like Compartan Suscríbanse Y pues nada Sigan apoyando El video Y pues ya Nada Suscríbete Ahí está Hasta luego